Bienvenidos a Toulouse, la ciudad rosa, capital de Midi-Piriné. Desde la estación de tren nos hemos trasladado a Aeroscopia, un museo de la historia de la aviación, un espacio que les encanta a las familias y sobre todo a los niños. Aquí podemos ver algunos aviones como el histórico Concorde, el A300B o el Super Guppy. Voy a crear mi propio avión. Este avión va a ser supersónico. Ahora le voy a poner unas alas y el morro. Le ponemos la cola. El tipo de motor. Ya tengo mi avión. Si despega es que lo he construido bien. Muy bien, está sobrevolando tu luz. ¿Por qué tenemos que visitar Aeroscopia? Pues Aeroscopia es un lugar aquí en Toulouse muy importante, esperado desde hace más de 30 años por la población, porque tenemos una tradición aeronáutica muy importante y tenemos aquí 26 aviones que representan parte de esta historia y de la aviación del mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!